Hola a todos yo soy Aniam por si acaban de encontrar mi canal y este es un vídeo bastante distinto a los que siempre hago tengo un par de vídeos parecidos a este donde la cosa se pone un poquito más personal pero este lo tenía que hacer porque varios de ustedes por instagram me dijeron o me pidieron que hiciera el vídeo del parto que se iba a grabar que mi experiencia que qué pasó que cómo fue toda la historia completa y la verdad es que a mí también me gusta ver ese vídeo de otras personas entonces dije como ok voy a responder todas las preguntas todas las dudas este es el primer vídeo que grabo desde que nació el bebé porque deje muchos vídeos grabados antes que van a ver pronto pero en este les quiero contar todo espero que les guste si de pronto no son de este tipo de vídeos entonces vean los míos anteriores pero les quería contar mi experiencia así que sin hablar tanto empecemos el vídeo todo empezó el jueves 24 de septiembre como a las 12 de la noche yo ya estaba en mis últimas semanas realmente ya estaba pasada de los días pero yo quería hacerlo lo más natural posible no quería inducirlo entonces la ginecóloga y yo dijimos como vámonos hasta tal semana y ahí miramos qué pasa llegó esa semana y esa noche empecé a sentir unos cólicos como normales como unos cólicos relajados por así decirlo y como no no es nada grave y seguí durmiendo y eran como las dos y ya empecé a sentir con más fuerte como que como que ya sentía mucho dolor y juanfe estaba dormido entonces yo no tengo que despertarlo porque siento que esto está siendo algo diferente a un cólico entonces lo desperté y le dije como bebé ya siento que tengo como un dolor entonces juanfe tenía en su celular una aplicación que no la recomendó la ginecóloga que es para contar el tiempo de las contracciones y eso ya lo teníamos súper estudiado entonces cuando cogí el celular empezó a cronometrar cronometrar empezó a medir el tiempo y estaban súper seguidas súper rítmicas o sea estaban así como cuadriculadas y eso significaba algo entonces dure así toda la noche como hasta las 7 de la mañana le escribimos a la ginecóloga a las 2 de la mañana y ella dijo listo mándenme el reporte de las contracciones cada cuánto están no sé qué y ahí yo dije como ya nació hoy porque es que ya estoy sintiendo un dolor que no es normal entonces más o menos a las 8 de la mañana yo ya tenía un sueño terrible y a ella le dio susto que de pronto yo ya estuviera muy dilatada y que de pronto fuera a tener el bebé en la casa o una cosa así entonces dijo como no ven al consultorio yo te reviso y miramos cómo vas entonces nos fuimos con Juanfe yo con esas contracciones súper incómodas pero no estaban tan graves estaban como que yo las podía soportar llegamos allá ella me hizo el tacto me revisó me dijo estás en 3 de dilatación que digamos es muy lejos todavía de lo que uno tiene que llegar que es hasta 10 y la idea siempre fue llegar lo más adelantada a la clínica posible para no quedarme como internada tanto tiempo entonces ella me dijo como ok si quieres puedes devolverte a la casa sigues el trabajo de parto desde la casa con todas las herramientas que aprendimos en los cursos que ya ahorita les explico eso porque yo te veo bien y pues no estás como que te mueres del dolor y la verdad yo estaba bien era como un dolorcito ahí como incómodo pero yo lo podía soportar entonces yo dije como listo está bien nos devolvimos a la casa y todo ese día yo seguí con las contracciones pero ya eran mucho más espaciadas ya no eran tan intensas entonces digamos que se frenó un poquito todo en el día cuando llegó la noche del viernes otra vez empecé a sentir el mismo dolor en la parte de abajo un poquito más intenso listo celular aplicación contracciones medición del tiempo tan 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 todo lo empezamos a hacer igual con juanfe pero ya cada vez la cosa se ponía más dura y más dura y más dura hacíamos todo lo que nos decían en los cursos para calmar el dolor de una forma natural entonces con la pelota las poses el agua caliente todo juanfe y yo lo hacíamos en conjunto estábamos los dos en la casa y fue súper chévere porque digamos que aprendimos un montón en los talleres y eso me ayudó como a relajarme sino que yo lleve el trabajo de parto en la casa y eso me pareció súper chévere el viernes la ginecóloga vuelve y me dice como vuelve para mirarte porque pues ya te volvieron las contracciones a ver cómo estás yo en ese punto ya estaba mucho más a dolorida que el jueves entonces nos fuimos otra vez a la clínica ella me revisó y ella me dijo estás en 5 de dilatación y yo no lo podía creer entonces ella me dijo bueno puedes volver a regresar un poquito más tarde porque todavía te veo bien y yo ya en ese punto fico como que será que me devuelvo como que ya no quería porque me daba susto de volverme hasta la casa entonces juanfe me dijo vámonos a un centro comercial cerquita a la clínica caminamos una hora que eso ayuda a que se te acelere todo y yo bueno listo nos fuimos a un centro comercial caminamos hora y media más o menos y en esa hora y media algo pasó en mi interior y yo empecé a sentir que me iba a morir en serio sentí un dolor intenso cada vez que caminaba entonces se hagan de cuenta que íbamos juanfe y yo caminando y yo ya sentía que venía la contracción entonces teníamos que parar en algún lugar para yo soportarla y agarrarme de él por lo general duran un minuto y ya después tú descansas un minuto y descansas para las que no tienen ni idea del tema no es como que sea un dolor todo el tiempo cada segundo sino que te dejan descansar pero ya cuando llegaban eran muy fuertes y yo ya decía como pucha esto está muy duro hubo una de esas que estábamos en el carro y yo estaba como acostada se me dio por acostarme en una pose así como para descansar y me cogí una contracción y ahí ya no pude ni pararme y le dije a juanfe vámonos ya porque esto se puso esto se puso color de hormiga entonces juanfe llamó a la ginecóloga nos fuimos menos mal estábamos al lado nos fuimos hasta la casa llegamos como en 10 minutos y eso fue como a las 11 de la mañana del viernes y ya yo ya estaba yo ya no podía me internaron a las 11 de la mañana bajamos las maletas del carro ya estaba todo preparado yo ya dije hoy nació este chino yo no lo puedo creer yo estaba como en otro planeta mi ginecóloga llegó en ese momento me organizó como en el lugar donde yo iba a estar todo perfecto me volvió a revisar y me dijo estás en 6 haciendo nuestras cuentas ya nos faltaban sólo 4 centímetros de dilatación siento que es mucha información pero pues así son las cosas y lo que yo hice en ese tiempo fue quedarme descansando por el tema del kobe teníamos que tener obviamente el tapabocas no había problema con eso a juanfe no le iban a dejar entrar entonces para mí eso era como que yo no lo podía creer pero igual yo tenía que hacerlo mi oración siempre fue que pase un milagro y juanfe pueda entrar yo hasta el último minuto lo creí y en el momento cuando yo ya estaba en la camilla y todo esperando a juanfe lo dejaban entrar de raticos entonces juanfe entraba estaba conmigo y después una enfermera le decía como al porfa nos ayudas esperando afuera y yo como por favor que lo dejen quedar bueno así pasó un par de veces hasta que ya una de esas veces él entró se quedó por allá en una sillita y pudo estar conmigo la mayoría del tiempo que eso para mí fue lo máximo porque me estuvo acompañando todo todo el proceso para no alargar tanto el cuento me paré empecé como a caminar no sé que todavía no me había puesto nada de medicamento y de un momento a otro me empezaron unas contracciones horrorosas que mi ginecóloga me lo había advertido ella me dijo de 7 más o menos a 10 se ponen muy fuertes y yo como si no pues yo ya estoy en 6 y no está tan grave cuando yo creo que ya estaba en 8 yo ya empecé a sentir que me estaban apuñalando o sea yo sentí un dolor que no les puedo explicar yo no lo podía aguantar no podía hablar entonces lloraba entonces yo le dije a ella por favor ya necesito la epidural entonces ella me dijo como listo vamos a llamar a la anestesióloga ella ya viene y te explica todo se demoró más o menos 5 minutos o 10 llegó me explicó absolutamente todos los datos yo por favor pónganme eso ya me sentaron juanfe tuvo que salirse entonces me quedé yo con ella y otra enfermera me pusieron así como un poquito acurrucada y si me preguntan si duele realmente uno está tan concentrado en la contracción y en todo lo que está pasando que uno no piensa si le va a doler o no aunque yo sentí como un chusito en la espalda y como muy pronto un calambrecito pero no fue nada como que me muriera y lo peor de eso es que cuando estás en esa posición no te puedes mover ni un milímetro o sea es como un proceso un poquito intenso porque no te puedes mover pero bueno cuando venía la contracción yo le decía como no espérate espérate la aguantaba no sé qué el caso fue que ella me la puso cuando me la puso los ángeles empezaron a bajar así o sea de verdad que fue un cambio de cielo a la tierra porque se sentía un poquito de presión pero ya no se sentía el dolor que no me dejaba existir entonces para mí la fibra la verdad fue una muy buena herramienta cuando llegué más o menos a 9 yo seguía sintiendo una contracción muy fuerte y como necesito que me pongan otro poquito para que me coja el lado derecho porque si no de nada me sirvió ponerme la inyección entonces llegó la anestesióloga mejor dicho fueron ángeles todos los que estuvieron ahí me trataron súper bien ella volvió y me puso otro poquito y ya ahí sí ya no sentí nada en la parte de abajo solo un poquito de presión pero sentí el pujo llegamos a 10 más o menos a las 6 de la tarde en la epidural yo no me pude parar mucho pues porque digamos que las piernas las tenía un poco dormidas entonces yo estuve en la camilla esperando escuchando música tenía una playlist que había hecho para relajarme cuando se quedaba dormido estábamos cansados o sea todo al mismo tiempo y ya como a las 8 de la noche para no alargar tanto el cuento otra vez me volvieron a revisar y ella me dijo ya estás en 10 cuando uno llega a 10 de dilatación es porque uno ya puede empezar a pujar y yo dije dios mío llegó el tema del pujo que yo lo practiqué y lo practiqué pero uno en ese momento como que lo que salga entonces lo que la ginecóloga hizo fue sentarse al frente mío y empezó a decirme cuando sientas la contracción venir como que necesitas pujar tú solo pujas y yo como listo entonces yo había tiempo que estaba como no sentía nada normal cuando ya sentía la presión yo ya y entonces empezó a pujar no me pregunten uno como puja porque en ese momento cada mujer sabe qué hacer yo hice un curso con juanfe ensayé el tema de la respiración que me parece que es yo creo que una de las cosas más importantes lo tomé en cuenta empecé a pujar y yo siento que esta fue la parte más complicada porque yo no sabía cuánto iba a demorar y yo dije como no pues voy a pujar un par de veces y ya el bebé va a salir un par de veces es que me demoré tres horas y un poquito más pujando y yo ya no tenía fuerzas pero me tocaba porque era o sacar al bebé o sacarlo de la forma natural como yo siempre había querido lo más chévere de esto fue que Karen que es mi ginecóloga que he dicho ginecóloga en este vídeo como 600 veces perdón ella me tenía mucha paciencia ella no hizo nada que yo no le dijera lo que más me gusta de ella y la decisión por la cual yo dije ella tiene que ser mi ginecóloga es porque uno hicimos clic desde la reunión número uno y dos ella practica algo que se llama parto humanizado si quieren leer sobre eso pueden buscar en google pero básicamente el parto humanizado uno como mujer y con tu familia o sea juanfe toma las decisiones de lo que quieres hacer si quieres la epidural si no quieres la epidural si quieres que te hagan algún procedimiento o algo tú tomas la decisión y no el doctor por ti pero todo es informado todo te lo hacen saber entonces como animirá ahí esto quieres que hagamos este procedimiento o no quieres que lo hagamos y uno dice como ok yo tomo la decisión de hacerlo te preguntan si estás cómoda si quieres seguir con la decisión que se va a tomar pero no es como que soy el médico y yo voy a hacer lo que quiera entonces con ella yo me sentí 100% cómoda ella estaba ahí diciéndome hace esto puja de tal manera quieres hacer tal cosa descansa bueno fue maravilloso la verdad mi experiencia fue increíble con ella y ya digamos que hay tres horas pujando pujando y cuando ya digamos que el bebé iba a salir y literal ya estaba a punto de salir me tenían que pasar a otro cuarto y en ese cuarto ya no podía estar juanfe y yo como dios mío yo quiero que esté todo el tiempo por favor yo seguía teniendo fe en que juanfe iba a poder estar me pasan al otro cuarto para ya recibir al bebé porque ya estaba casi afuera y juanfe bueno pues se quedó en el otro cuarto y la ginecóloga fue como no pero es que él estuvo en todo el proceso déjenlo estar así sea desde allá viendo para que vea al bebé salir bueno está bien entonces me llevaron el otro cuarto juanfe se fue un poquito atrás mío se quedó un poquito lejos en ese momento puse a unas tres veces más y el bebé salió no me pregunten qué sentí pero como que sentí que se me salió todo de adentro y sentí como un descanso ya se fue la contracción el dolor todo se desapareció me lo pusieron acá encima y yo como que no sé cómo explicar lo que sentí como que estaba en shock de coger como yo no sabía qué hacer yo me puse a llorar juanfe estaba por allá grabando así encima no sé ni siquiera qué pedazos grabó y bueno ya y me lo pusieron me puse a llorar de hecho puse un vídeo en instagram como el audio fue la parte más emocionante fue como el final de la carrera como lo logré después de tantas horas después del dolor después de nueve meses ya salió el bebé se lo llevan a bueno me lo dejan acá un minuto tengo la oportunidad de cortarle el cordón aunque ya en mi shock como que no me acuerdo cómo fue pero se lo corté y ya después de eso se lo llevan no muy lejos de mí yo ahí lo alcanzo a ver lo visten lo limpian lo pesan bueno le hacen todo lo que le hacen a los bebés recién nacidos y yo estoy así en shock porque yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento cuando estaba afuera y me miraba como yo bueno fue muy lindo y ya después de ese momento me terminan de digamos que organizar todo por dentro más o menos lo de la placenta bueno todas esas cosas médicas que hacen y ya ahí se acabó todo yo dije como ya esto fue esto fue muy rápido me llevan al cuarto donde inicialmente estaba me traen al bebé con la ropita que yo le había empacado y ahí empezó otra historia y ahí afirmo lo que me dijo la doctora al principio que fue el parto es lo más fácil o sea como que tú tienes al bebé y las mujeres se asustan mucho por el parto pero lo difícil es lo que viene después porque ya tienes a una vida contigo y como que uno no sabe qué hacer como como tengo que estar con él todo el tiempo no lo puedo o sea es otra es otra historia pero digamos que esa fue la parte del parto como mi experiencia 100% lo volvería a hacer 100% recomiendo que si alguna está embarazada lo haga por parto natural y de verdad que fue una de las mejores experiencias que puede haber tenido toda la buena experiencia que les acabo de mostrar porque a pesar del dolor y que la contracción dolió porque no les voy a decir ay no la verdad es que no me dolió un poquito sería mentira pero todo lo bueno que les acabo de contar pasó por una serie de decisiones que tomamos con juanfe desde que empezó el embarazo la primera cosa es haber escogido a una ginecobstetra que yo amara desde el día 1 tuve un par de doctores al inicio en los primeros meses con los que no me sentí cómoda con los que no había feeling mejor dicho no o sea esas personas que me dice como no yo necesito una persona que esté más pendiente conocí a karen me la recomendaron y desde el día 1 yo dije ella es sentí una paz una tranquilidad fue increíble desde el día 1 así que yo creo que para que la experiencia del embarazo sea totalmente diferente y sea bonita la ginecóloga tiene que ser la mejor decisión que tomes para que el proceso sea diferente lo segundo que hizo nuestra experiencia muy agradable es que a través de karen que es nuestra gine nuestra ginecóloga que es mi ginecóloga conocimos a una dula que se llama kate y ella también estuvo conmigo en todo el proceso desde que la conocí con ella hicimos los talleres si se preguntan cuáles talleres hicimos hicimos 4 parto 1 parto 2 que en estos dos te explican el tema de las posiciones para controlar el dolor herramientas para controlar el dolor te explican todo lo que va a pasar en tu parto sea cesárea o sea parto natural o sea es una información completa ustedes no se imaginan todo lo que aprendimos yo creo que juanfe se yo no sé cómo se memorizó toda la información porque el día de que yo tenía las contracciones él era como o sea todo me lo decía específicamente cuando yo no me acordaba de nada y eso me pareció increíble o sea tomar esos cursos fue lo máximo tomamos esos dos y otros dos que fueron lactancia que también es muy importante y posparto entonces con esos cuatro talleres que nos dio kate la información que recibimos fue la que necesitamos para llegar al punto donde fue una muy buena experiencia y ella también nos acompañó el día que yo estaba con las contracciones diciéndome hazte un té de tal cosa recuéstate de tal manera usa esto no hagas esto date un baño o sea ya estuvo todo el tiempo por whatsapp conmigo y con juanfe y digamos que nos ofrecieron el acompañamiento ella podía venir a mi casa acompañarme pero con juanfe decidimos hacerlo los dos entonces básicamente mi dula y mi enfermero fue juanfe juanfe fue el que me ayudó en todo y de verdad que no puedo estar más agradecida con él pero fue con toda la información que nos dieron en estos cursos y que nos dio kate tercer punto que considero muy importante para tener un parto exitoso sea por cesárea o sea parto natural es estar bien informado yo creo que a muchas nos meten miedo a mí me habían metido mucho miedo con todas las malas experiencias y yo creo que cuando uno está embarazado uno lo que menos quiere es que le digan cosas malas sino uno quiere escuchar experiencias positivas y por eso es que muchas mamás le tienen miedo o muchas mujeres le tienen miedo al parto natural cuando uno está bien informado cuando uno sabe cómo son las prácticas cuando uno llega a entender un montón de cosas que juanfe y yo aprendimos uno dice como ok estoy hecha para esto soy capaz soy fuerte no significa que si soy muy flaquita entonces no puedo tener un bebé naturalmente hay muchas mentiras que las mujeres creen pero cuando uno se informa realmente uno se empodera y uno dice yo puedo hacerlo y esto fue lo que a mí me pasó entonces me parece que es muy chévere de verdad aprender ver documentales hablar con personas que sepan del tema y no con personas que quieran salir del paso y te digan como no es mejor la cesárea y ya y digamos que no tengo nada en contra de la cesárea siento que es una intervención igual de importante al parto si de pronto hay una complicación si el bebé tiene peligro si la mamá tiene algún tema pero 100% yo recomiendo que se vayan con el parto natural porque es como todas lo deberíamos vivir y ya para ir terminando el vídeo les voy a dejar en la parte de abajo el contacto o el instagram o la información de karen y de kate que fueron las dos personas que estuvieron conmigo no me están pagando no es publicidad mi seguro pago por esto juanfe y yo pagamos los cursos es decir esto es todo basado en mi experiencia pero se los comparto porque de pronto hay muchas mamás que quieren tomar un taller que quieren conocer a una buena ginecóloga y de verdad que a partir de mi experiencia puedo compartirles que me fue increíble así que abajo les dejo toda la información que les acabo de decir por si alguna le interesa y realmente el mensaje de este vídeo más que compartirles mi parto y y me pasó esto y fue así que digamos es lo que todo el mundo quiere ver se los acabo de compartir en la manera en la que yo quise hacerlo más que eso quiero decirles que no se conformen con la primera persona que les toque de ginecólogo si de pronto ustedes dicen es que no encontré más no se conformen con eso sino que realmente vayan en la milla extra porque es un día que no se va a repetir y tiene que ser el mejor día de su vida las invito a que investiguen a que lean a que tengan información de buenas fuentes fuentes profesionales y no sólo eso sino que empiecen a escuchar buenas historias porque si se ponen a escuchar todas las malas experiencias de los partos de las intervenciones de las cesáreas de todo lo que han pasado muchas mujeres se van a asustar y van a decir nunca quiero tener hijos eso duele mucho nadie les va a decir que no duele pero de verdad que si lo hacen estando informadas y cambiando el chip va a ser una experiencia maravillosa como lo fue para mí así que eso era lo último que les quería decir si tienen preguntas específicas déjenlas en la parte de abajo también en mi instagram voy a poner una cajita de preguntas por si de pronto se me escaparon muchas cosas porque no sé ni siquiera qué fue lo que dije llego a hacer un vídeo de preguntas si hace falta escríbanlas en la parte de abajo para yo mirar si hago otro vídeo de preguntas o no y listo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos por mi instagram que ya estoy compartiendo las fotos del bebé y cómo estamos pasándola en este tiempo qué es lo que estamos haciendo y todo eso gracias por ver gracias por estar pendientes por felicitarme todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo chao